Música Soy el maestro José de Jesús Matos Marina, director general y coreógrafo del Conjunto Folclórico Magisterial de Chiapas, que hoy celebra 45 años de existencia. Contar la historia de 45 años es un poquito complicado, pero bueno, voy a decirles que nació este grupo en 1977, cuando se dio un curso para mejoramiento profesional de los maestros, se intentó con algunos compañeros dejar el grupo de inicio, y se participó en unos Juegos Nacionales Magisteriales en San Luis Potosí, obteniendo el primer lugar, eso nos motivó a quedarnos a partir de ahí, y ahí empezaron a correr el 77, al día de hoy, los 45 años de existencia. Como todo grupo, es obvio que voy a buscar el montaje de coreografías del folclor nacional, y pues empezamos primeramente con el estado de Chiapas, bajo los lineamientos de la maestra Beatriz Mazasolís, que fue mi maestra, paz descanse, y después nos fuimos enriqueciendo, montando otros estados de la república, teniendo informantes de diferentes partes de la república, pero con el debido cuidado, que esa información fuera meticulosa, que correspondiera a la esencia del folclor nacional, y de esa manera fuimos enriqueciendo, hasta tener muchas horas de montajes en el grupo. Y como chiapanecos, pues no, dejamos de representar algo nuestro, y vamos a hacer un estreno mundial, que se llama Cantos, Música y Danza para la Madre Tierra, un extracto de esa tierra maravillosa de los chamulas, de influencia o de origen mayense, y dedicado a su patrón, que es San Juan Chamula. Todo grupo nace de un entusiasmo, de una alegría, y muchos de ellos, tristemente, a lo largo de los años, se desintegran por mil razones. Nosotros tenemos la suerte y la bendición de Dios, y el empuje de muchos compañeros, maestros y estudiantes, de sobrevivir 45 años, sin ninguna ayuda presupuestal, de ninguna dependencia de gobierno. Esto es la lucha diaria por algo que ya no es un gusto, se ha convertido en una pasión. Tenemos maestros principalmente, estudiantes, y gente profesionista que es apasionada de la danza, y con esa pasión es la que sostenemos tantos años, porque nunca nos hemos quedado sin gente. El grupo está estructurado por 60 bailarines, 12 músicos y una cantante, de tal forma que nos enorgullece poder decir y agradecer que hoy estemos cumpliendo 45 años bajo esa estructura. El futuro del grupo ha sido limitado por efectos de la pandemia que todos conocemos, porque desde que inició, ya teníamos, continuando con nuestro proceso de internacionalización, ya teníamos fechas para Brasil, en un importante festival, y para Panamá. Fuera de esa suspensión, se están retomando en Europa, que es a donde más vamos. Hemos recorrido más de la mitad de Europa, parte de Estados Unidos, todo Centroamérica, algo de América del Sur, y pues vamos a retomar con muchos fríos para el 2023, seguramente, la gira internacional que nos corresponda y que nos inviten, y, desde luego, que hacer también algún recorrido nacional, Veracruz, Tlaxcala, y algunos de los estados que estén afines, también a nuestros intereses. Y, desde luego, presentaciones aquí en el teatro y en el estado de Chiapas. ¡Gracias!